Este año la Alcaldía de Managua proyecta la construcción de seis casas de cultura y creatividad en todos los distritos, informó la vicepresidenta Rosario Murillo. La Alcaldía de Managua va a construir este año seis casas de cultura y creatividad en todos los distritos, es decir, para tener al menos una casa de cultura y creatividad por distrito, estamos hablando de la casa que lleva el nombre del creador del Sónica, compañero, hermano Camilo Zapata, la casa que lleva el nombre del maestro Alejandro Cuadra, maestro de la recreación del folclor, maestro del folclor, de la casa de la cultura que lleva el nombre de otro maestro insigne, Arnoldo Guillén, en el barrio San Cristóbal Alejandro, aquí en Bolones, y Camilo Zapata en Altamira. Luego tenemos casa de cultura, profesor Bayardo Ortiz, que estará en los alrededores del mercado Roberto Huembe. Vamos a dar las fechas también. Casa de cultura y escuela de música, Víctor Manuel Leiva. Casa de cultura y escuela de folclor, Sergio Herradora. Casa de cultura y escuela de ballet Guillermo Márquez, primer bailarín en sus tiempos. Casa de cultura y escuela de teatro Chuno Blandón. Cada uno de estos centros de promoción del arte, la cultura y la vida se inaugurará uno por mes. Cada centro de estos se va a inaugurar en febrero, marzo, abril, mayo. Para Noticias 12, Gloria Campos.